Y damos la bienvenida a DINIO en este programa. Por la mañana haciendo el amor, por la tarde haciendo el amor, y por la noche haciendo el amor, hasta en el coche haciendo el amor, haciendo el amor, haciendo el amor, por arriba, por abajo. Por abajo, por abajo, por debajo, detrás, detrás, detrás. Por arriba, por abajo, por abajo, de atrás, detrás. La noche me confunde, y el rey baby, hostia madrugita, por mí hoy. Que me va a pillar, que me va a pillar Esta pasada para hacer el amor A ver, ¿qué hago? Haciendo el amor Por Dios de mi vida Haciendo el amor Por la mañana Haciendo el amor Y por la tarde Haciendo el amor Y por la noche Haciendo el amor Y hasta en el noche Haciendo el amor Y hasta en la pista Le hago el amor Y hasta en el marco Le hago el amor Y a la parienta Le hago el amor Y hasta a la abuela Le hago el amor La noche me confunde Le hago el amor Le hago el amor Le hago el amor Y hasta en el marco